La situación hoy que tiene la provincia es la más difícil y la más compleja que hemos tenido desde el inicio de la epidemia, el 11 de marzo. Llevamos seis días que pasan de 100 el número de casos y cada día se impone un nuevo récord. Recordar hasta el año pasado, a inicio de año, eran 134 el día que más habíamos tenido y fue un solo día. Ya hemos superado por día todas esas cifras y hemos tenido que ir tomando un grupo de decisiones con respecto a la cantidad de centros de aislamiento por lo complejo que se ha hecho la situación en estos momentos. La tasa de incidencia de la provincia, 281.9 por cada 100.000 habitantes y nos ubica entre la sexta provincia del país en orden de su tasa de incidencia. Quiere decir que estamos por debajo de la media, digo por encima de la media del país. Y hay algo que también tenemos que destacar y que creemos que es lo que más complica esta situación y es la cantidad de fallecidos que hemos tenido. Tuvimos en el mes de mayo siete fallecidos. Y ya en el día de hoy tenemos 14 en junio y un número importante de casos con morbilidad asociada y algunos jóvenes incluso en una edad incluso sobre los 50, 60 años que han estado críticos, muy complicados y que también muchos de ellos hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas. Gracias.